Esta temporada Sherwin Williams llena de color tu vida. Visita cualquiera de nuestras tiendas y recibe pintura gratis. Por cada cubeta de pintura que compres te regalamos un galón. Pintura gratis para lucir tu casa y que recibas a los tuyos de la mejor forma. Pinturas Sherwin Williams. Acostúmbrate a que te feliciten.